Buenos días, con 1.600.000 bolívares aprobados por el Consejo Federal de Gobierno, el gobernador Alexis Ramírez ejecutará 97 obras de infraestructura en el estado Mérida. En tema de vialidad, el gobernador merideño señaló que continuará maximizando los trabajos en esta área. Con la construcción de elevados, entre esos, se proyecta uno para el municipio Campo Elías. Se tiene previsto establecer un plan de inauguración de obras en los próximos días. Con esta información retornamos a los estudios. En la cámara, José Ramírez.